Música Alabado sea el Santísimo Sacramento Hola, aquí estamos con y para ti en este espacio del año bíblico de Católicos por tu web con Hermana Aurora ¿Nos sigues? La historia de hoy es sencilla A su paso por Jerico un ciego clama a Jesús y le pide la vista y Jesús se la concede La belleza y la perfección del relato sagrado muestra unos detalles muy particulares en los que nos conviene detenernos El ciego por su condición no podía ver quién llegaba a Jerico pero como sintió un ambiente distinto del ordinario pregunto qué pasaba Cuando le dicen que allí estaba Jesús el Nazareno grita con insistencia implorando misericordia lo más destacable es que le reprende para que se calle pero él insiste y grita más fuerte todavía entonces Jesús le escucha y tras darle la vista le dice tu fe te ha salvado su fe se prueba en la insistencia de llamar a Jesús aquí es donde debemos detenernos cuántas veces las circunstancias de la vida y quienes nos rodean nos disuaden de nuestra fe a veces es nuestra propia conciencia al pensar que Dios no nos escuchará que no decaiga nuestra fe que sea fuerte que nuestra oración sea como la del ciego de Jerico constante, perseverante y Dios nos escuchará pues nuestra fe también nos habrá salvado que tengáis un feliz día os esperamos la semana que viene con un nuevo personaje el hidrópico alabado sea el santísimo sacramento sea por siempre bendito y alabado gracias